¡Foco! ¡Como! ¡Foco! ¡Vamos allá! ¡Como ya, Merrill! ¡Vamos a tirar las mamadas! ¡Como! ¡Foco ya! ¡Foco ya! ¡Foco ya! ¡Sigue ahí! ¡Como ya, su primera dieta! ¡Suscríbete! 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 Mi apartarece voy a cortar. Tenemos que estar. ¡Me splitting! No, 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 no... No, 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 no. Yo, 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 no, 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 no... ¿Por qué esto es lo que no? ¿Por qué? Sí, tal vez que lo ha Tronado, ahora límite... Sí, creo que es el churro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Un gato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ah! Que parece la... la... ¡Ah! ¡Se me abonó porque es! ¡Esperar, esperar! ¡Esperar, esperar! ¡Esperar se corriga! ¡No! No puede corregir porque... ¡Ah! Me pegó y... ¡Ah! La verdad... ¡No se corregió! ¡Ja! ¡Gracias! Guarjos ¡A SA samples, ¡Gracias! ¡Gracias! 3 6 6 7 7 8 8 Joder un volado ¡Ah, chica, ese río! ¡Uy Dios, chica, este es el vuelo! ¡Chica, ese río! ¡Es que no viene a mí! ¡Chica, supongo que lo hace me acampoco! ¡Chica, supongo que lo hace! ¡Chica, supongo que lo hace! ¡Luz, chica, supongo que lo hace! ¡No voy a la marida! Tiene que haber, tiene que haber, tiene que haber eso Y me abrí Y me abrí Tiene que haber, tiene que haber ¡Suscríbete al canal! 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 Eeeh Eeeh Yo voy Eeeh 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 ¡Ah! ¡Andale, no brinco! ¡No! ¡Apena sacó el ciego! ¡No! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! Y esta la venta, y esta la venta es que aunque sea presente, nunca estaba adelante por pegarela. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.